Saludos a todos gente y muy bienvenidos seáis. Hoy os traigo esta recopilación o el resumen de los lanzamientos y también los juegos free to play más destacados de este mes de septiembre y también parte de octubre, donde tenemos grandes títulos de renombre que han salido durante estos meses con looter shooters, juegos de cartas, battle royales y así en general pues un variadito bastante interesante. Al final del vídeo también tendréis, como no, un apartado para algunos juegos de móviles que me han parecido interesantes, pues por si os apetece pegaros un vicio también mientras estáis fuera de casa. Así que venga, ya sin más, vamos al lío y arrancamos con la estrella de este mes, Destiny 2 en su llegada a Steam como juego free to play. Desde su divorcio con Activision Blizzard, los chicos de Bungie han estado pensando en el futuro de Destiny 2 y nos han traído este sistema, donde nos ofrecen el juego base, más las dos primeras expansiones, más otro puñado de cosas y luego ya si queremos darle más caña, pues tendremos que comprar algunos de los últimos DLCs que se venden de manera independiente. Pero lo mires como lo mires, lo que te están ofreciendo es un juego AAA con muchas horas de entretenimiento, con la intención sí de que al final te enganches y quieras comprar los DLCs, pero oye, que a mí me parece un gran modelo de negocio y ojalá muchos más juegos hicieran lo mismo, nos ahorraríamos más de un disgusto. Y aunque no tengáis dinero para comprar los DLCs o no penséis comprarlos, aún así creo que merece mucho la pena probarlo. Tienes las tres campañas de historia, los diferentes modos de juego, tanto de PvE como de PvP, las raids del año 1, los eventos, los asaltos y puedes subir libremente hasta el nivel máximo de equipo. Y cuando entréis no tengáis miedo, al inicio del juego le han metido un montón de cambios, dando más libertad a los jugadores a la hora de tomar decisiones en qué actividades quieren pasar su tiempo y en qué actividades quieren conseguir este mejor equipo que es al final el objetivo de este tipo de juegos. Pero tal vez han hecho un mal trabajo en explicar cómo funcionan todos los sistemas del juego y dejan a los jugadores un tanto perdidos. No seríais el primer jugador que veo que se encuentra un poco perdido y no sabe exactamente lo que debe hacer. Así que es posible que cuando lleguéis a la torre no sepáis exactamente qué es lo mejor que tenéis que hacer, pero ir sin miedo probando las demás cosas, apuntaros a los diferentes modos de juego y probad todas las cosas, no tengáis miedo a cargarla básicamente. Y ya poco a poco le iréis pillando el rollo para qué son cada uno de los modos de juego y qué os venden y qué os dan cada uno de los mercaderes y de los NPCs de la torre. Y seguimos con un nuevo MMORPG, se trata de Eternal Magic. Y hace no tanto tiempo pues teníamos nuevos de estos MMORPGs casi cada mes, pero hoy ahora la cosa parece que está un poquito más complicada y empieza a ser algo más raro ver este tipo de juegos. Así que no es tampoco de extrañar que no haya faltado gente que haya querido darle una oportunidad y un vistazo a este Eternal Magic, desarrollado por un estudio chino y publicado en Europa y en América por 101XP. Contaremos con 6 clases diferentes de personaje, con su healer, tanque y DPSs. También un gran surtido de diferentes modos de PvP, desde varios tipos de arenas de varios jugadores, a las batallas de clanes, a los asaltos masivos de facción contra facción y el modo MOBA. Con diferentes dungeons y mazmorras también para la gente que le guste hacer un poquito de PvE. Y encima de todo esto pues su housing, sus monturas y el sistema de mascotas donde las podemos poner incluso a combatir una mascota contra otra. En el apartado visual pues seguramente uno de los puntos más flojos del juego, dando la impresión de ser un juego pues bastante viejuno. Aunque bueno, pues la parte positiva de esto es que los requisitos pues son también bajos. A la hora de subir de nivel no tendremos ninguna dificultad y en un día seguramente podremos subir a nivel máximo. Tal vez esté todo demasiado marcado y guiado por donde tenemos que hacer clic y por donde tenemos que ir. Y en alguna ocasión si no fuera porque el combate es manual, nos daría la sensación de estar en uno de estos juegos de móviles que nos van llevando de un lugar a otro sin que casi tengamos que hacer nosotros nada. Es un juego que se siente bastante genérico y que su mayor virtud seguramente es un sistema de habilidades, que nos da mucha libertad a la hora de crear nuestro personaje y también algún otro detalle chulo que hemos podido encontrar. Pero oye, que si ya habéis probado el resto de la oferta free to play y queréis algo de requisitos bajos, pues oye, podéis echarle un vistazo. Y seguimos con el lanzamiento de Planetside Arena, un shooter en principio que se iba a lanzar como juego de pago by to play, pero que finalmente decidieron a último momento lanzarlo como free to play. Aunque ni con esas consiguieron atraer la suficiente atención sobre este nuevo Battle Royale en el universo de Planetside. Un juego preparado en un principio con campos de batalla masivos para 300 o hasta 1000 jugadores iba a tener en un futuro y que realmente no consigue tener 300 jugadores online en ningún momento del día. Aunque los desarrolladores no tiran la toalla y han dicho que van a seguir trabajando en mejorar tanto Planetside 2 como Planetside Arena como el futuro de Planetside con un posible Planetside 3 con muchas de las cosas que sí de verdad quiere ver la comunidad de Planetside y que no son un Battle Royale. Y ya han dicho también que pronto vendrá un nuevo modo de juego y otros cambios a este Planetside Arena que nada tienen que ver con eso, con el Battle Royale que parece ser que no ha encajado muy bien en esta comunidad de jugadores. Y como digo, en este momento parece que el juego está prácticamente en coma, pero bueno, esperemos que si le meten las actualizaciones correctas y demás pues igual consigue resurgir aunque lo van a tener complicado realmente. Y seguimos con el rollito Battle Royale, nos vamos a por Ashes of Creation Apocalypse que se lanzó a mediados de septiembre. Después de unas cuantas betas limitadas y algunas pruebas, pues el juego ahora ya se encuentra abierto todos los días de la semana. Y Ashes of Creation Apocalypse es tanto un juego independiente como el terreno de pruebas que usan los chicos de Intrepid Studios para probar pues todas estas gestión de cuentas, servidores, infraestructura, diseños, animaciones, combate que luego irán implementando en el MMORPG. Ese MMORPG de Ashes of Creation tan esperado por la comunidad y cuyos avances pues están siendo un poquito más de espacio de lo que todos nos esperábamos. Aunque también es cierto que crear un buen MMORPG y todos sus sistemas que lo acompañan pues es realmente una tarea bastante, bastante chunga y que requiere mucho tiempo y muchos desarrolladores. Ahora mismo Ashes of Creation Apocalypse únicamente ofrece el modo de juego Battle Royale. Aunque está previsto que en un futuro próximo, esperemos que dentro de poco, lleguen también los modos de Asedios a Castillos y el modo Horda para aguantar oleadas de enemigos. Dos modos de juego que a mí personalmente sí que me llaman mucho más la atención que este Battle Royale que de momento es el único que tenemos disponible. Ya os contaré cuando lleguen los nuevos modos también. Pero oye, que si os queréis lanzar a probar este juego y darle pues un primer vistazo a lo que serían los diseños y cosas que tendrá luego el MMORPG, además de poder ganar algunas recompensas para luego ese futuro juego, pues bueno, puede ser un buen momento y probar este Ashes of Creation Apocalypse. Y no abandonamos el género de los Battle Royale, aunque nos vamos a algo un pelín diferente. Hablamos de Maelstrom. Se trata de un Battle Royale, pero de piratas y de combate entre barcos. Este es un juego que ya habíamos probado cuando se lanzó su acceso anticipado de pago aquí en el canal y que ahora se lanza como juego free to play. Es un juego que se antojaba bastante simpático, con bastantes barcos, mejoras que hacerle... Y bueno, pues toda esa sensación de jugar con un barco pirata y derrotar otros barcos piratas y demás pues bueno, al menos le daba un toque un tanto diferente al género de los Battle Royale con muchos tipos de barco diferentes y diferentes capitanes para desbloquear y todo pues le daba un aire bastante entretenido. Un juego sencillo, simpático y sin tampoco muchas pretensiones lo que sí era bastante entretenido el tiempo que lo estuvimos jugando. Y no es de extrañar que el juego tenga unas críticas mayoritariamente positivas de momento en Steam. Aunque como a muchos otros juegos pequeños de estudios independientes pues no le vendría mal un poquito más de promoción y algo más de gente jugándolo. Y seguimos hablando de Battle Royales, pero bueno, seguimos con un puntito diferente. Se trata de Watchers, un shooter top-down con una estética así bastante de cómic y donde 24 jugadores se pelean por ser el último jugador en quedar con vida. ¿Y cuál es la novedad o la curiosidad de este juego? Es que los jugadores muertos durante el transcurso de la partida entran en un modo especial, el modo observador o el modo vigilante. En este modo, los jugadores pueden hacer apuestas sobre cuál prefieren que sea el jugador ganador y también pueden influenciar a la partida usando diferentes anomalías y experimentos y así crear situaciones curiosas, simpáticas y muy imprevistas. Y nuevamente pasa lo mismo, un juego pequeño de un estudio indie con opiniones mayoritariamente positivas, un juego bastante divertido, pero que nuevamente le falta algo de publicidad y gente jugándolo. Y dejamos aparcado el tema de los Battle Royale para irnos a por Second Galaxy, un RPG de ciencia ficción en mundo abierto. Este juego que se encuentra también disponible para dispositivos móviles, pero que durante este mes de septiembre se lanzó oficialmente desde Steam. Y ya sea desde PC o desde el móvil, pues las comparaciones con EV Online son inevitables. Un mundo abierto de ciencia ficción donde explorar muchísimos sistemas estelares, masivas batallas por el control de recursos con hasta mil jugadores por batalla, diferentes naves espaciales, muchas tecnologías que desbloquear, un gran énfasis en todo lo que es el comercio entre los jugadores. Pues como os digo, las comparaciones con el universo de EV Online son inevitables. Eso sí, los que lo han probado y se han animado dicen que parece que es un juego bastante más amigable con el nuevo jugador que lo que podría ser la experiencia de EV, que ya sabemos que es bastante hardcore. Y ahora vamos con una serie de avisos rápidos sobre juegos que se han actualizado y que os pueden resultar interesantes, como por ejemplo The Cycle. Recientemente han lanzado la Season 1, su primera temporada de juego competitivo, en este shooter que mezcla PvP con PvE. Y han lanzado dos nuevos tipos de personaje, además de bastantes cambios en el balanceo de las armas y en el gameplay en general. También recientemente se actualizó el shooter gratuito Ironside con la ligada de los duelos y un nuevo mapa. También le metieron el modo espectador y algunos otros cambios. Es un shooter bastante competente, de la mano de Gamigo, que no tiene nada pay to win. Así que si os gusta este tipo de shooters competitivos y de PvP, dadle un vistazo que os puede interesar. Dentro de poco también el MMO Action RPG en Muley en cambio de manos. Y pasará de estar controlado por WebCN a estar controlado por VALOFE. Un publisher conocido por eso, precisamente por dar una segunda vida a juegos abandonados por sus antiguos publishers, como pueden ser Atlantica Online, Combat Arms, Riders of Icarus o ahora Muley. Si no queréis perder vuestras antiguas cuentas de Muley o queréis ver qué cambios pueden llegar con este nuevo publisher, pues mirad vuestra cuenta antes de que sea demasiado tarde. Y a finales de octubre se lanzó la beta abierta de RuneScape Mobile para Android. Antes ya teníamos disponible para móviles la antigua versión de RuneScape y ahora también llega la más reciente, que incluye además la posibilidad de juego cruzado entre móviles y PC y también poder jugar con nuestra misma cuenta de PC desde el dispositivo móvil. Así que nos podremos llevar nuestro juego RuneScape a donde quiera que nos vayamos. Y de momento el juego sigue en meta abierta, aunque ya se ha apuntado mucha gente a probarlo, porque aunque no os lo parezca, RuneScape es uno de los MMORPGs más jugados aún a día de hoy. Y ahora como os dije al principio, algunos lanzamientos para móviles que han captado mi atención durante estos meses. Por un lado tenemos Spirit Wish. Este es el nuevo MMORPG para móviles de Nexon y que ha capturado mi atención por su indudable parecido, visualmente hablando al menos, con juegos como Ragnarok o Tree of Savior. Aunque en las últimas semanas el juego ha perdido bastante puntuación en la tienda de Android, parece que por su mala optimización y también por ser excesivamente automático. Así que si no os gusta lo automático, alejaros de este Spirit Wish. Otro que llamó mi atención es Crossing Void. Este es el típico juego de tipo Hero Collector, ya sabéis, ir pasando por diferentes fases, por diferentes fases en la historia, completarlas con más o menos estrellitas y conseguir nuevos héroes, de un total de más de 50 héroes y personajes. De aquí viene lo interesante y es que los personajes de este juego están basados en algunos mangas y animes muy conocidos. Y entre los más conocidos es World Art Online. Uno de mis animes favoritos que os recomiendo mucho ver, que la mayoría ya conoceréis, porque además está basado en el mundo de los MMORPGs. Y luego tenemos otro montón de personajes de unos 25 animes diferentes que pertenecen a la misma editorial. Yo hace tiempo que no veo demasiado anime, así que estoy un poco perdido, pero seguro que podéis reconocer a más de un personaje de otras series interesantes. Como os digo, un Hero Collector que tiene bastantes modos de juego, bastantes cosillas chulas y además la posibilidad esa de coleccionar entre todos héroes de algunos animes muy conocidos. Y otro también relacionado con el mundillo del anime se trata de Attack on Titans Tactics, un juego basado en el popular anime del mismo nombre y en esta ocasión con un estilo de combate a lo Clash Royale, pero en lugar de jugar contra otro jugador, pues tendremos una campaña de PvE con muchas misiones e historia. Básicamente nos creamos un escuadrón o baraja con diferentes unidades y personajes de la serie. Tenemos un montonazo de personajes y cartas para desbloquear. Y una vez dentro de la partida, los titanes van viniendo por diferentes calles y tenemos que ir desplegando nuestras unidades para ir combatiéndolos. Y que no consigan llegar al cuartel general y lo destrocen. Y así ir completando las diferentes fases de esta historia. Una propuesta interesante para los fans de esta serie, pero ya aviso que desde España con el teléfono no me deja acceder a él. Me dice que en España no está disponible, pero vista la cantidad de comentarios en español, yo supongo que sí que estará disponible, sobre todo en países de Latinoamérica. Y si no, pues tendréis que tirar mano de otras soluciones que no sean la tienda oficial. Y por último, uno que me habéis dejado en varios comentarios. Se trata de Anima Action RPG. Y creo que con su nombre ya indica básicamente casi todo. Un Action RPG sin duda muy inspirado en juegos de tipo Diablo. Una ambientación oscura, vista isométrica, diferentes especializaciones, mucho loot para buscar, más de 40 niveles para completar con 10 dificultades diferentes. Y dicen que quieren hacer de este juego que sea una referencia en el mundo de los Action RPGs para móviles. Y que seguirán metiéndole contenido y mejoras durante los próximos meses. Sin duda uno de los que más me apetece probar y que por tiempo no he tenido todavía la oportunidad de echarle la mano encima, pero que va a caer fijo. Y nada chavales, esto ha sido todo por esta semana. Si habéis probado alguno de estos juegos, comentadme cuáles han sido vuestras experiencias con ellos. Si me recomendáis algún otro que nos hayamos podido dejar olvidados, quedan pendientes los que han salido durante este mes de noviembre, que pronto haré un vídeo con la recopilación de todos ellos. Y lo dicho, usad los comentarios si queréis recomendar algún juego o dad vuestras experiencias sobre alguno de estos juegos. Y si os gustan este tipo de vídeos, pues dadle like y suscribiros al canal, que ya sabéis que siempre suelo hacer recopilaciones de este tipo. Así que nada chavales, sin más, cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Un saludo, cuidaros mucho y nos vemos.